Hola Andrés, buen día para vos y toda la audiencia. Mirá, acá lo que estamos, bueno, tratando de, entre todos, llevar a una conclusión de que sea lo más saludable para todos, entonces la sugerencia que estamos haciendo es que las personas que tengan que salir a la calle, ya sea hacer sus mandados, a los lugares públicos, como ahora, por ejemplo, que se habilitaron una parte de los bancos donde se puede llegar a juntar gente, la sugerencia es que usen un tapabocas, no exclusivamente que sea un barbijo, ni un barbijo de uso profesional, como se usa por ahí para las salas quirúrgicas o para el personal de salud, puede ser, ya te digo, un tapabocas casero, que se puede hacer con, ya sea un pañuelo, puede ser un barbijo casero, la idea es cubrir lo que sea nariz y boca, no es para evitar, sino para tratar de tener una medida más de seguridad para la población. No sería obligatorio, sino que sería una sugerencia para una mejor, mejor control para todos. Bien, nos decía el director que justamente al ser una localidad donde no hay ningún caso en lo que tiene que ver ni sospechoso, ni tampoco casos confirmados, es una localidad a la cual todavía implementar el uso obligatorio del barbijo es por allí también un poco risposo, ¿no?, para la gente. Claro, tal cual, sí, la obligatoriedad no nos parecería, o sea, necesario, por como vos decís vos, al no tener casos, gracias a Dios, ni sospechosos, ni casos confirmados, pero tampoco hacerlo, digamos, como que no darle la importancia a la pandemia. Sí, igualmente, eso ayudaría, igual que el resto de las medidas que aconseja la Organización Mundial de la Salud, que es sobre todo el tema del distanciamiento social, el lavado de manos permanente, que son cosas que en conjunto hacen que disminuya las posibilidades de contagio. Bien, son todas cosas que hay que tener en cuenta absolutamente durante todo el día, pero bueno, está muy bien que el hospital, entonces, desde el área de salud, recomienden a aquellas personas que, bueno, que salen a hacer sus cosas, allí en el banco o a hacer algún mandado, un tapabocas. Sí, justamente, un tapabocas es un preventivo, ya te digo, no es que es algo que sea obligatorio, pero sí es sugerente de que lo usen por cualquier eventualidad para protegernos a uno y proteger a los demás. Bien. Ariel, una más, como para recomendación a la gente, decías un pañuelo, exactamente qué tiene que ser un tapabocas, porque vimos por allí algunas recomendaciones sobre, no sé si viste un bombero voluntario con un aerosol, sobre diferentes materiales que traspasaba, bueno, esas cosas que a la gente por allí también le dio un poco de, bueno, de comenzar a utilizar otro tipo de material. Y en este caso, un tapabocas, ¿qué tipo de material tiene que ser? Bueno, mirá, en este caso lo que puede ser, lo que se recomienda siempre, puede ser una tela de algodón. La tela de algodón, para ver, por el tema, porque primero que es un, ya te digo, los barbijos, ya que es barbijo, barbijo, y los barbijos profesionales se dejan, se estarían dejando y se están dejando en el mundo de uso meramente para el personal de salud que está en contacto con pacientes infectados. Para la población, un tapabocas, ¿qué puede ser? Con una tela de algodón, una friselina, todo eso, o un pañuelo esos de cosmética que a veces se usan, con dos vueltas, que quede con un espesor, digamos, un poquito más de lo común, que quede un espesor de dos centímetros, más o menos, es un buen protector por lo que es la población en general. Pero lo que hay que remascar, sobre todo, es lo que recomienda la Organización Mundial, el distanciamiento social y el lavado permanente de manos, el lavado de manos con agua y jabón es muy efectivo, no solo que el alcohol, bueno, si tienen alcohol en gel o el alcohol al 70%, pero el agua y jabón es tan efectivo como los otros métodos.